Año con año en el fútbol mundial existen cientos y cientos de casos de futbolistas del tipo agente libre. Mismos que por diferentes razones se les acabó el contrato, no pudieron renovar o simplemente sus equipos ya no les querían. Justamente como los siguientes 5 ejemplos de la Liga MX, quienes gracias a su estatus llegarían completamente gratis en enero del 2022 a cualquier equipo que quieran. Claro, siempre y cuando alguien pregunte por ellos. Giovanni Dos Santos Parece que fue ayer cuando la afición mexicana en general se ilusionaba con el futuro de Giovanni Dos Santos. Un jovenzuelo de gran prospección que causó revelación en el Barcelona de Ronaldinho. Cosa muy difícil de hacer dicho sea de paso. Pero antes de eso hasta campeón del mundo saldría siendo de los futbolistas más relevantes. Sin embargo, hoy a sus 32 años de edad se encuentra sin equipo y según se dice con muchas posibilidades. Lastimosamente no es que no haya equipos, lo que no hay son los dólares para poder pagarle. Pues de estos Giovanni está pidiendo 3 millones anuales por sus servicios. Cantidad absolutamente ridícula que en México seguro nadie le pagará. Ni siquiera un millón de dólares. Es más, 50 mil dólares al año y se me hace mucho. Claramente él piensa que merece más y fue por eso que se quedó libre y sin equipo. Veremos que dice la MLS o la segunda división de España, pero por lo pronto es casi seguro que a la Liga MX no volverá jamás. Marco Fabián De la misma edad que el muchacho Dos Santos, Marquito fue un futbolista más modesto de proyección. Pero que poseía una calidad verdaderamente exagerada. Pues en pocas palabras fue referente del chiverío gracias a sus tremendas buenas actuaciones. Tristemente, en el fútbol no solamente debes de tener buen talento. También hay que acompañarlo de buena asesoría, pues de lo contrario perderás el enfoque y las desgracias llegan con ello. Tales como los vicios y el inevitable declive de juego. Ejemplo claro de lo que le sucedió a Marquito Fabián, quien después de Chivas existió muy poco. Inclusive es su ilusión regresar este año al rebaño sagrado. Y ahora que no costaría nada más que su sueldo, puede que sea una realidad. Sin embargo, la cosa pinta difícil y más aún con la situación tan mala del rebaño sagrado. Así que por lo tanto, tampoco creo que lo veamos pronto en canchas mexicanas. Aunque literalmente les cueste cero pesos. Israel Jiménez Guardando las proporciones como debe de ser, el piloto Jiménez fue una leyenda en la banda de los Tigres. Un futbolista cumplidor y sobre todo que tenía bien tatuado en su piel lo que significa ser un Tigre. No por nada ganó 9 títulos con los felinos y concretó una carrera muy importante. Pero como no siempre se puede estar en la cima, Jiménez diría adiós a sus amados felinos en el 2014, cuando el Tuca Ferretti decide mandarlo a los Xolos de Tijuana. Una transferencia extraña ya que no pasaba por mal momento ni mucho menos. Solamente que había un tema de transición y como siempre los buenos y mexicanos siempre van de salida. Sea como sea, se ha quedado sin equipo actualmente y podrá llegar libre completamente para el año que entra. La cosa es quien se atreva a darle la chance. Jair Pereira Sin lugar a dudas en el fútbol muy pocos son los privilegiados que tienen un futuro logrado. Y realmente son pocos. Ya que en la liga mexicana puedes ser campeón con uno de los equipos más populares de la historia, siendo incluso un gran referente y aún así las cosas te pueden salir muy mal. Aunque más que mal es el tiempo mismo. Pues los momentos de transición llegan y conforme te haces más viejo, tu valor en el mercado no respeta la jerarquía ganada en el campo. Simplemente la ley de los deportes. Sea como sea, el capitán Pereira se volvió irrelevante futbolísticamente hablando, que hasta llegó al punto de terminar sin equipo. No obstante, está trabajando para regresar a lo más alto de la primera división con un equipo que le dé un cupo. Pues al ser un agente libre no les costará mucho y tiene la experiencia para hacer cosas muy interesantes. Alan Mendoza Cuando la liga MX no te da la oportunidad de continuar en ninguna categoría decente, sin duda hay varias opciones a seguir. Aunque no siempre son muy buenas. Por ejemplo, hasta llegar a ligas de Centroamérica, también se puede tomar un descansito de 6 meses o participar en realities de televisión. Esto último para mantenerte de alguna manera en activo. Pues también repercute en lo económico, ya que al no llegar a ningún acuerdo con un equipo, pues algo tienes que hacer. Y al parecer en TV Azteca no pagan nada mal. Sin embargo, no es lo ideal para un futbolista. Es cierto que ante la falta de oportunidades, es lo que tuvo que hacer y está muy bien. Pero por otro lado, suponemos que hay otras maneras para seguir buscando su sueño futbolero. Sea como sea, en enero estará abierta la ventana, con la cual podrá regresar al fútbol a un coste de 0 pesos. Y eso ya es un pase seguro para poder continuar su carrera en un equipo al menos modesto. ¡Suscríbete al canal!